... Algunos rumores apuntan a que el alcalde de Jallalía, Carlos Hernández, podría aspirar a un tercer periodo. Adriana Navarro conversó con él sobre el tema. Adelante, Adriana. Así es, hoy hablamos con el alcalde de Jallalía, Carlos Hernández, para conocer su opinión respecto a ciertos rumores sobre la posibilidad de hacer cambios en la constitución de esta ciudad para aumentar los mandatos consecutivos. Rumores que, según el alcalde, no entiende de dónde han venido. En este momento son rumores, todos los días siguen creciendo los rumores. Personas que dicen que quisieran que el alcalde de Jallalía tuviera tres términos, igual que tienen los concejales, y que no dos. Estoy viendo personas que dicen, bueno, no debería pasar esto. Yo simplemente estoy mirando los rumores y estoy entretenido, igual que todo el mundo. Esto es lo que nos dijo Carlos Hernández sobre los rumores de extender a un tercer término su mandato como alcalde de Jallalía. Actualmente, la constitución de esta ciudad solo permite al alcalde dos mandatos consecutivos. Y para hacer el cambio a tres o más mandatos, el Consejo local tendría que aprobar la inclusión de tal propuesta en la boleta electoral de las próximas elecciones de noviembre. Propuesta que podría ser votada por más de 100.000 electores inscritos en esta ciudad. Eso es algo que el pueblo tuviera que decidir, mi familia y yo decidirán que decidir. Algunos ciudadanos de Jallalía aseguran que de hacerse el cambio, lo votarían sin dudarlo para un tercer mandato. Sí, con todo gusto, no lo dudaría en volverlo a hacer, porque se ha visto el trabajo de él, y entonces con todo gusto lo apoyaría con el voto. Un buen alcalde ha hecho buena sobra aquí en Jallalía, aunque me gusta Raúl Martínez, pero él también ha hecho buena sobra. O sea, que otra vez, si estás remodelando Jallalía, ahí va a ser un proyecto en la 29, inmenso, bueno, sí, cómo no. Otros, sin embargo, prefieren alguien nuevo. Yo prefiero gente nueva, y aquí tenemos el problema del parqueo, que es bastante delicado. No voto a Dios. ¿Por qué? No es de mi agrado. Qué buen va a salir, pero carrera en las calles, los baches que hay en las calles, que hay muchos baches. Aunque algunos ciudadanos y empresarios se lo han pedido, Carlos Hernández sostiene que en estos momentos está centrado únicamente en los dos años y medio que le quedan por delante al frente de la ciudad de Jallalía. Y ahora solo falta esperar para ver qué decisiones se toman al respecto. Desde Jallalía, soy Adriana Navarro para América Noticias.